El trabajo se centró en la potencialidad de la vicia villosa, se trató de un monitoreo permanente a escala real de la producción de forraje, la calidad y su efecto sobre el cultivo posterior. Evaluaron la incorporación de la vicia en mezclas de cereales de invierno, donde el cultivo de servicio puede ser una fuente complementaria de alimentación para la ganadería, tanto para cría como para invernada. La vicia pura o consociada mejora la calidad de la dieta y la producción de la carne, aporta fertilidad nitrogenada y mejora los resultados económicos globales de la empresa. Y detallaron que cuando la avena es asociada con vicias se incrementa la producción de carne de 70 a 100 kilogramos por hectárea.